Samsung acaba de sacar los Galaxy Buds 2 Pro, pero hay mucho que deben de saber Los audífonos ofrecen 5 horas de reproducción continua y puedes obtener hasta 18 horas con el estuche de carga También cuentan con carga rápida a través de USB tipo C y carga inalámbrica Y también cuentan con controles táctiles, cancelación de ruido activa Bueno, justamente ese tipo de ruidos que escuchan es para lo que sirve esta cancelación Y la verdad es que está bastante decente, al igual que compatibilidad con la aplicación Entonces, ¿qué es lo que realmente los hace especiales? ¿O por qué le llaman la versión 2? Bueno, pues los cambios realmente van enfocados a la calidad de audio Y no me refiero solamente a la aplicación que por cierto es bastante buena Porque puedes ecualizarlos, puedes controlar la cancelación de ruido activa En cuanto a calidad de audio me refiero al códec Bluetooth que tienen estos audífonos Y este códec se llama Samsung Simless Codec Y su función principal es simple, es poder ofrecerte audio Hi-Fi a través de Bluetooth Cosa que los audífonos de Samsung no tenían Tenían algo muy parecido pero que realmente no llegaba a la calidad que en teoría te pueden ofrecer estos audífonos Este códec se llama Samsung Scalable Codec Que era muy similar a lo que ofrece ahora el nuevo pero sin tener tanta calidad Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la calidad del audio Y en general la calidad del audio es bastante balanceada Tenemos unos agudos que pueden llegar a lastimar un poquito Pero con el ecualizador de la aplicación los puedes modificar para que ya no sean tan fuertes También tenemos unos medios en general muy limpios Unos bajos también muy potentes que están bastante decentes Así que una calidad de audio la cual tú puedes adaptar utilizando la aplicación ¿Cambia algo cuando utilizas el nuevo códec por parte de Samsung? La verdad es que sí, pero tienes que ser muy exigente y lo tienes que estar buscando Y también tienes que tener un servicio que le pueda sacar provecho Como por ejemplo Tidal, Cobos, Amazon Music en HD, también Apple Lossless, incluso Deezer Pero recuerden que Spotify no tiene música sin perdida Pero este códec también tiene algunas contrapartes Por ejemplo, solamente lo pueden encontrar ahorita en los dispositivos más nuevos de Samsung Y todavía no dicen si a través de alguna actualización vayas a poderlo utilizar en dispositivos un poco más antiguos Así que hasta que no lo digan, creo que no es recomendable comprarlo solamente por ese códec Pero si ya se compraron un Z Flip 4 o un Z Fold 4 En primera, pues wow, los teléfonos están bastante chidos pero también un poco caros Y pues ahí sí le van a sacar el mayor provecho a este códec En otros dispositivos de Samsung, creo que todavía debemos esperar un poquito En cuanto a comodidad, los utilicé durante periodos prolongados y no tuve ningún problema Son bastante ergonómicos Así que para concluir, conviene ahorita comprar los Samsung Buds 2 Pro Creo que solamente si tienes uno de los nuevos dispositivos valdría la pena para poder complementar tu ecosistema Y tomen en cuenta que estos también están bastante caros Y la calidad de audio lo puedes encontrar incluso en otros audífonos que son más económicos Al igual que la cancelación de ruido activa ¿Qué audífonos dirían ustedes? Bueno, pues en mi opinión, los Sony LinkBuds S son igual o mejores que estos audífonos Si no saben cuáles son, les dejo mi video aquí arribita para que los vayan a checar Y esos audífonos también cuentan con un códec de alta definición Y ese lo puedes utilizar en cualquier Samsung Así que por esa razón, hasta ahorita no les vamos a poner el C de recomendación Hasta que Samsung actualice si van a tener ese códec disponible en otros dispositivos o no Porque lo más novedoso de estos audífonos, pues es ese códec De ahí en fuera se parecen mucho a la versión Pro del año pasado Bueno, pues si se quieren comprar unos antes de la fecha oficial del lanzamiento en México Les pongo un link abajo que va directamente a Amazon Están un poco más caros, pero les llegan más o menos el 3 de septiembre Oficialmente aquí en México van a costar aproximadamente 4.600 pesos Más o menos 230 dólares Espero que el video les haya gustado Y si así fue, consideren suscribirse en la parte de por acá Y también denle like que nos ayuda muchísimo Abajo van a encontrar todas mis redes sociales Y pues yo soy Jorge Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!